En lugar de convicciones ideológicas, estas elecciones parecen traer consigo más de un zancochado. Pero el zancochado ideológico no solo ocurre por la combinación de partidos. La Lampa de Acción Popular tendrá en sus elecciones internas a personajes que piensan claramente distinto. Ya no está Raúl Discanseco, pero apareció un nuevo caballo en la carrera, Edmundo del Águila. El ex congresista deberá competir y no por Whatsapp con el combativo Johnny Lescano. También contra Alfredo Barnechea, que esta vez sí estaría dispuesto a comer chicharrón con tal de llegar a la presidencia. El ex partido morado y que hoy es la antorcha de Juntos por el Perú, tiene en Pedro Cateriano y Enrique Sillones a dos precandidatos de peso y ego. En el que sí es partido morado firme, parece que ya le salió competencia a Julio Guzmán. Y este sería uno que no se corre de los incendios. En las últimas horas el nombre del actual congresista Alberto de Belaúnde suena fuerte para representar a ese partido en las presidenciales. En el frente amplio, Marco Arana sonó por mucho tiempo como la opción más fuerte para luchar por las presidenciales. Aunque el nombre del también combativo Humberto Morales empieza a ganar terreno. Aquellos que no acostumbran a hacer política doctrinaria, ideológica, no acostumbran a hacer política partidaria y militante, no tienen ningún derecho de estar discutiendo estas cosas. Mientras unos suman nombres, otros los restan. Es el caso de Renovación Popular que ha bajado del coche a Beatriz Mejía, quien anunció en una misiva que la sacaron de la lista congresal y de la plancha presidencial de precandidatos. Pero no todos aspiran a la presidencia, otros simplemente quieren una curul. Hay 15 ex congresistas del periodo 2011-16 que han cambiado de camiseta partidaria y podrían buscar, otra vez, conseguir un escaño. Los ex nacionalistas son los que más han cambiado de camiseta. Está Teófilo Gamarra que ahora está inscrito en el partido de Pepe Luna Podemos Perú. Y Walter Hacha que ahora dice ser UPP. Como ustedes saben, yo soy un dirigente, un luchador social que defiendo a la planta de los gecocas, no defiendo al narcotráfico. Luisa María Cuculice es otro rostro conocido que se ha vuelto a unir a las filas fujimoristas. Fue parlamentaria por fuerza 2011 y ahora está con fuerza popular. Para este 2021 lo que parece estar quedando en evidencia es que hace tiempo ya que la gran mayoría de partidos dejó de basarse en una idea o ideología. ¡Gracias!